Hola, soy la Asmati de nuevo con vosotros. Hoy, mirad, estaba con el periódico y estaba buscando las noticias de la semana pasada de quién se había llevado León de Oro, qué película. Y voy y me quedo sorprendida, es una estadounidense que ya tiene un Oscar y tal, pero que no es ninguna película, es un documental. Y ella, León de Oro, y ella le ha titulado León de Oro de Venecia para un documental contra el Oxycontin. Bueno, quien no sepa qué es... Bueno, vamos a empezar por el principio. Entonces, cuando voy a buscar la película, porque había montones de películas, había favoritos, etcétera, etcétera, me encuentro con que es un documental sobre la crisis de opiazos que hay ahora mismo en Estados Unidos. Cuando vea las barbas de tu vecino pelar por las tuyas, remojar, dice el dicho, el refrán. Bueno, entonces, me he puesto más... Me he quedado sorprendida que un documental ganara lo que es uno de los concursos... Estaba dirigido... O sea, la presidencia... La presidenta era Julianne Moore, uno de los concursos más prestigiosos dentro de lo que es cine a nivel mundial. O sea, León de Oro de Venecia, porque son muy independientes. Bueno, entonces, me he puesto a ver lo que era el Oxycontin, que es una medicina de una farmacéutica de una familia. Y entonces, resulta que es la culpable de la crisis de opiazos que hay, porque resulta que, sobre todo, está azotando muchísimo a la zona de los apalaches, la antigua, ¿cómo se dice?, estado de... cuando se hizo Estados Unidos, la independencia, ¿no?, al este de los apalaches. Bueno, pues son Kentucky, Virginia y Pensilvania. Pero son países... Hoy países. Son estados también que han sufrido la... ¿cómo se dice?, desindustrialización. En fin, que ha sido... que tienen varias características. Pero aparte de todo esto, os voy a decir una cosa. Me he quedado sorprendidísima con las cifras, como por ejemplo, que Estados Unidos es el 5% de la población mundial, pero consume el 80% de los apiáceos mundiales. El 80%. O sea, yo digo, pero un país necesita tanto opio, tanto... Y es que lo que ocurre es que antes de 1980, si un médico prescribía... solamente se prescribía los apiáceos para los enfermos de cáncer, que venían a ser aproximadamente 4 millones, 4, para que lo consumieran, pues la gente que tenía... estaban ya en situación de límite con su cuerpo. Y entonces, un médico tenía que ser muy cuidadoso cuando recetaba unos apiáceos, porque le podían venir denuncias, que lo echaran de la profesión médica. Pero en un momento determinado, hubo una demanda grande. No es que hubo una demanda grande, sino que las farmacéuticas se dieron cuenta de los nichos de mercado, que es una población que está envejecida, y tienen personas con dolores crónicos. Aquí en los hospitales lo que hay son unidades de dolor. Según el dolor que tenga, te aconsejan, pero siempre de menos. O sea, siempre intentando que yo que sé que haga gimnasia, que tengan masajes, cosas así, porque para tomar bombas también las aconsejan cuando son situaciones terminales y tal. Pero bueno, me imagino que allí también habrá unidades de dolor. Bueno, pues, entonces, a partir de 1980, y sobre todo en los 90, en ese tránsito que hay, como si dijéramos, se liberó esa posibilidad de que los médicos pudieran recetar opiáceos, como por ejemplo, si tienes una tendinite en las rodillas, si te duele una muela, si tienes dolor de espalda, para cosas pequeñísimas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que eso ha generado una grandísima adición. Y es justamente, bueno, y hay una farmacéutica en concreto que se puso las botas. Entonces, esta copa Volpi, no es la copa Volpi, es el león de oro que se le ha dado en Venecia a la mejor película, lo que narra es una fotógrafa que es neoyorquina que tiene una tendinite, una cosa pequeña, la muñeca, y le mandan el oxicontin, que es oxidona, que tiene una película recubierta. Entonces, lo que hacen en la calle es que lo machacan y lo esnifan. Bueno, el caso es que ella se volvió adicta y se dio cuenta de que, bueno, para una cosa tan pequeña la habían mandado, y no solamente eso, sino hizo un grupo y se puso a reivindicar contra esta familia. Y bueno, esta familia, que además de eso, es una billonaria, no millonaria con M, sino con B, billonaria. Y esta familia es muy astuta porque ha tenido que dar 6.000 millones como indemnización, que lo va a pagar durante 18, 19 años. Y entonces lo que ha hecho para no tener más demandas por indemnizaciones es que la empresa la ha hecho entrar en quiebra. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Pues que muchísimos, ahora mismo 2 millones de personas se calculan, 2 millones de personas enganchadas al oxicontín. Bueno, a los opiaces en general. Porque después, en el 2015, o sea, se calcula que entre el 1999 y 2019 murieron medio millón de norteamericanos. Unos dicen 400.000, otros dicen 500.000 y otros dicen que un millón. No lo sabemos. Desde luego, he estado viendo los vídeos y me entran ganas de llorar. Pero no por nada, sino porque son gente jovencísima, son críos. O sea, pero es que después ha habido también nenes que han nacido con síndrome de abstinencia porque la madre ha estado consumiendo durante el embarazo. O sea, recién nacido, que saltaban porque los pobrecillos, pero no son culpables de nada, están ahí. Pero es que después, en 2015, emerge lo que es un opiáceo sintético que se llama fentanilo. Bueno, no se ha acabado de contar este producto, el oxicontín. Bueno, con el oxicontín, en un momento determinado, el médico ya no lo receta más a sus pacientes y estos han quedado enganchados. Entonces, lo que hacen es salir a la calle y comprar productos al camello muchísimo más barato como puede ser la heroína. Y entonces, ahora hay muchísimas muertes por heroína, pero también ha salido el fentanilo, que es 50 veces superior a la heroína. Es fuertísimo, es sintético y mata muchísimo. Solamente unos gránulos pueden matar a una persona. Y ha matado y está matando. Y me he quedado sorprendido grandísima. Mirad, no vayáis a creer que es que voy a hablar haciéndome la decente de Estados Unidos sin ver lo que pasa en mi país. En mi país no hay una grandísima adicción como puede pasar. Curiosamente, son los médicos los más adictos a los opiáceos porque, precisamente, pues como siempre han tenido aquí en España, eso se lleva a sangre y fuego. Pero ellos no tienen que hacer ninguna receta, tienen acceso a los opiáceos. Y muchas veces empieza el que fue mi anestesista en los partos, pues era quizá el mejor anestesista de Valencia. Y empezó con dolores de muela y acabó adicto a los opiáceos, una cosa de su vida destruida, su profesión destruida, cuando era el mejor. O sea, y era un hombre guapo, alto, no sé, yo digo, madre mía, madre mía. Bueno, pues, no sé por dónde iba, por el fentanilo y la heroína, pues que a raíz de que estas personas no puedan, digamos, acceder a ese producto que se han hecho, es fácil hacerse, como se dice, adicto a los opiáceos, es súper fácil, pues entonces acceden al fentanilo, que es muchísimo más fuerte y mata muchísimo más, y también a la heroína. Entonces, y ahora otra vez, como en los años 80, pues consumo de heroína y las muertes son desde los 25 a los 54 años, pero sobre todo muy jovencito, entre los 20 y tanto y los 30 y tanto y los 40. Me llena de pena porque son gente que están haciendo, hay también muchos niños. Y después de eso también el COVID, debido a que mucha gente se ha deprimido, ha entrado en depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera. Pues nada, opiáceos aquí, que no pasa nada, porque en realidad los médicos, no sé, las farmacéuticas han actuar como si fueran cárteles oficiales y los médicos camellos, o sea, han estado generosamente, digamos, mandando unos opiáceos fuertísimos, muy adictos, porque en Estados Unidos, antes de que se empezara a comercializar esto, había unos carteles grandes, las medicinas que decían, cuando ibas a consumir opiáceos, puede generar dependencia, pero unos cartelacos así de grandes. Todo eso desapareció. Y entonces, el producto este que os he dicho, el Oxycontin, apareció en televisión con anuncios diciendo que de 11.000 personas, solamente cuatro se habían hecho adictas. Y esta familia, la que ha filmado, aquí Barrabosa, la que ha filmado este documental, se ha basado en esta fotografía. Y esta fotografía lo que pasa es que ha hecho un grupo y esta familia, la fabricante de la farmacéutica de Oxycontin, ahora lo contaré más despacio y más ordenado, son grandes, ¿cómo diría yo?, crean becas, pagan al Met, al Metropolitan, tienen una sala con su nombre, pagan al Louvre, pagan al Guggenheim y tal. Y entonces, esta mujer ha ido a estos museos y a la sala donde estaban tiradas cajas de estos medicamentos diciendo que son los culpables de que esté muriendo muchísima gente joven ahora mismo, que haya muerto muchísima gente joven en Estados Unidos. Sobre todo, hay un de Disney, me parece que hay, no sé si son 7 o 11 capítulos que están protagonizados por Keaton, me parece que le han dado un premio estos días, con los globos de oro, y donde él sale de médico de los mineros y los mineros toman mucho Oxycontin y entonces él se va horrorizando. También el, este, como que vendieron la publicidad del Oxycontin, era como, los que eran adictos eran los, son los, gente de color, hispano, etcétera, pero eso es una tontería porque ahora mismo, o sea, la verdad es que está afectando muchísimo a los hispanos, porque los hispanos por lo visto son muy de pasarse medicina, son gente más cálida, más generosa y tal, y el Oxycontin este es un veneno que lo pruebas y te engancha, que no veas. Y bueno, es que eso, los opiáceos son muy, 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 engancha muchísimo. Vamos a ver, ya os he hablado del fentanilo, ahora lo voy a, está también la Oxycodona, que es de Oxycontin, el Contin es el envoltorio que tiene, el Oxidona es el producto, y después está el Tramadol. Bueno, han hecho también un libro, un, ¿cómo se llama? Un, es que he estado viendo montones de, he leído un montón de cosas, un libro sobre, que se llama El imperio del dolor, que le ha hecho un periodista del New Yorker, y hablando precisamente del Oxycontin, de la familia, de la farmacéutica, etcétera, etcétera, y bueno, y diciendo también que la adicción tiene que tratarse pero no castigarse, entonces lo que ocurre en Estados Unidos también es que la atención primaria es deficiente, porque una de las cosas que, en la película que ha sido premiada en Venecia, una de las cosas que dice la fotógrafa, que es muy famosa, es que ella ha tenido dinero para desintoxicarse, pero muchísima gente no tiene esa capacidad económica porque resulta que tienen, han contratado allí, cuando te contratan, contratan el seguro médico, tienen un seguro médico que te han dado los pies, pero después no contempla la desintoxicación. Bueno, entonces voy a ver si os lo cuento un poco más ordenado. A esta película que os estoy diciendo le han dado El león de oro, que está hecho Poitras, me parece que se llama, se escribe Poitras, no sé cómo se dirá, Poitras, es que me suena a francés, le han dado El león de oro de Venecia, de la documenta, y ella ya tenía un Oscar por el chico este que reveló montones de información Snowdon, o algo así se llamaba, él ya dice que hace documentales incómodos, que son arriesgados, y lo hace contra la familia Sackers, que son las que tienen la farmacéutica, los fabricantes de los psicotí. Sackers, que son saqueadores, vean qué apellido tiene, los billonarios, y que son grandes mecenas de arte, y afortunadamente los museos más importantes se lo han quitado de encima, no quieren todos los años de abandonaciones para lavar su cara de pirata. Bueno, en Estados Unidos casi 200 personas mueren al día de media, hay una epidemia, y además, os voy a decir una cosa, Obama, Trump, el actual presidente, están intentando luchar, pero es muy difícil porque va a haber varias generaciones hasta que se pueda quitar el tema de esto. Por culpa del abuso del oxicontin, que decían que no era nada, que eso no le importa. Niño enganchado, adolescente enganchado, adulto enganchado, bueno, por Dios. Es una droga recetada por los médicos, una droga legal para cualquier dolor, desde una tendinitis, un parto, y que crea una grandísima dependencia de los pacientes. Muchos de ellos acaban enganchados, pero enganchados a unos niveles que, bueno, de marginalidad. Otro tipo de drogas más baratas o fáciles de encontrar, como la heroína, que ahora están más baratas y más fuertes que nunca. Pero esta vez es la clase media trabajadora la que está sufriendo, el estrato más bajo. Yo diría que la clase baja, golpeado por esta adicción. Pero bueno, son ciudadanos, están muriendo 200 personas al día. Detrás de esta epidemia hay un nombre propio, esto es lo que ha hecho la película, indagar en este tema, que es el de la familia Saku, los saqueadores, cuya farmacéutica, que se llama Purdue Pharma, en inglés será Pardo, es la que en 1995 lanza al mercado de los Sikontin, haciendo anuncios diciendo que era totalmente inocuo, que lo podía tomar cualquiera ante el más mínimo dolor. Y ha dejado enganchar a media sociedad estadounidense. Es tres veces más fuerte que la morfina, pero se lo han consumido como si fueran pistolines, que decimos aquí en España. Es el apellido que puede dar entrada, o sea, al Museo Victoria Albert de Londres, o al Museo Metropolitano, todos los años daban donaciones, daban becas de arte, mira por donde, es que siempre se lavan la cara con estos temas, que suponen excepciones fiscales. Al Museo Metropolitano de Nueva York, que lleva su nombre, o el Centro Saker para la Educación Artística de Guggenheim de Nueva York. Hay que chuparse los dedos, ¿no? Entonces, esta activista, esta fotógrafa que se desintoxica totalmente, se va a esos sitios y se firma a sí misma durante un año. Y después, al año, la Portress, Laura Portress, la localiza y es cuando empieza a firmar. Es un lavado de cara, en plan filantrópico, que Goldin, Goldin es la fotógrafa que empieza a tomar, me parece que es una tendinitis de la muñeca, una cosa pequeñísima, este opiáceo y acaba enganchada, bueno, y hace un grupo que se llama Pain, Pain significa dolor, pero significa otras cosas, es un acrónimo. Ahora lo daré. Entonces, ella lo que hace es que se va a las salas de esta familia, en los museos más importantes y hace performance, o sea, performance y acciones donde aparecen y tiran recetas por ahí y hacen ruido para que la prensa, digamos, saliera de la prensa, etcétera, y tiran botes de Oxycontin y lo dicen al grito de los suckers, mienten, la gente muere. Lo dicen en inglés, suckers, lies, people die. Lo he dicho en español porque... Y bueno, la National Portrait Gallery de Londres es la primera que rechaza la donación de esta familia cuando empieza a oír a lo que se dedica. Pero después le va a seguir el Met, el Metropolitan de Nueva York, después el Guggenheim, la Tech Modern Gallery, el Louvre, etcétera, etcétera, etcétera. Eliminan todos automáticamente las salas de los piratacos estos, de los suckers, los saqueadores. Anda, que el apellido que tienen debido a una falta de ética. Además, voy a decir, una cosa es curioso porque en el juicio, primero tenían que dar 4.000 millones, después le pidió otro juez y le hizo dar 6.000 millones durante 16, 17 años, que es como nada. Y no sé lo que iba a decir. Nunca pidieron perdón. Nunca pidieron perdón. Son muy americanos. Bueno, no muy americanos, la sociedad americana me encanta. La idea de que el que se ha hecho drogadicto es porque quería. Se han puesto todos de acuerdo, 2 millones de personas, más medio millón de muertos, más 200 que se mueren al día, pues porque les gusta la droga y ya está. Entonces ellos no tienen que pedir perdón. O sea, ellos lo han hecho muy bien y la sociedad lo ha hecho muy mal. O sea, una emergencia sanitaria, una epidemia. Y entonces ellos, esa barbarie, diciendo que... Ah, y también lo que hacían era, a los médicos les pagaban, si recetaban mucho su medicina, hicieron un marketing que eso lo hacen también en España. Pues si iban de viaje con la familia al Hermitage de Leningrado, le daban la vuelta al mundo en función de los pastillazos que le metieran a la pobre gente, pues te premiaban más o menos. Es una cuestión de números. Bueno, gastaron 45 millones de dólares en hacer marketing, en invertir en que los médicos dieran muchas pastillitas a media sociedad. Entonces, Goldin, que es la fotógrafa que consigue desintoxicarse, la primera victoria que consigue es que el Louvre no lo admita, el Metropolitan y el Huguenjén y tal, que no lo admitan para nada esta gente y quiten la sala. Rápidamente se convierte en el medicamento más habitual, porque se había convertido en el medicamento más habitual de las recetas analgésicas, como si te tomaban unas pirinas, se tomaban unos piáceos que vienen de las plantas del opio, o sea, este no era sintético, este era genuino, a pesar de ser conocida su gran capacidad adictiva. Lo consiguen gracias a una campaña de marketing, como he dicho, en Millonaria, y también pagando viajes y cohechos a los médicos, o sea, premiándolos para que mandaran su veneno, tal y como desvela una investigación de American Journal of Public Health. Publica que entre agosto de 2013 y diciembre de 2015, varias empresas farmacéuticas, entre ellas la Purdue Pharma, paga más de 46 millones de dólares a 68.000 médicos en forma de comida, viajes, regalos, para que receten los opioides. Ya me diréis, ya me diréis, o sea, la droga institucionalizada con bata blanca, ellos eran los camellos y los otros los... Yo no sé qué se diferencia a Pablo Escobar, esta gente están en sus casas plácidamente después de la cantidad de muertos que hay por todos los sitios, no han sido acusados de nada. Han pagado un dinerito, han puesto la empresa quebrada para no tener que dar más indemnizaciones y hasta luego lucas. Bueno, el resultado es que la familia Sacker se convierte en una de las más ricas de Estados Unidos, se calcula entre 18.000 y 20.000 millones de dólares, con una fortuna inmensa. Bueno, y entonces, la película se llama, la película que han premiado en Venecia, todo esto estoy tocando de manera tangencial, la película que han premiado se llama, el documental A The Beauty and The Blush Head, que es la película de Laura Potras, que ha dado las gracias porque lo suyo es un documental y no una película, y la han premiado como si fuera una película, pero es que dice que todo el mundo ha quedado impactado porque ha sido, ¡guau!, como abrirle los ojos a medio mundo. Sobre la cursada activista que hace la fotógrafa esta, Nan Golding, que es muy conocida, cuando se engancha y cuando se consigue desenganchar. Y también está reivindicando que la atención primaria en Estados Unidos es bastante deficiente para la gente de la calle, o sea, porque evidentemente si te enganchas a los pies, no le puedes poner una vela a la Virgen. Pero hay algunos estados, no sé cuál, lo he estado leyendo, que cogen a los jovencitos, porque estos niños, cuando están en la calle, totalmente marginal, pues a lo mejor destrozan una farmacia por robar y cosas así. Entonces, para que no entren, siendo muy jovencitos, para que no entren en ese circuito de marginalidad, drogadicción, que cualquier día aparecerán muertos en un váter y tal, han cogido gente que se ha desenganchado, que va por las calles, para convencerlos a hacerles programas gratuitos, si ellos quieren, porque tienen que sufrir muchísimo, para retirarse de los pies. Y entonces durante todo este tiempo van a ser mantenidos, van a ser cuidados, van a ser tal, eso vale un dinero, pero es que esto ha tomado ya unas dimensiones tan gigantescas, que lo que no quieren son pequeños delincuentes por ahí, de gente pobrecilla, que son más víctimas que verdugos, porque no tienen dinero para rehabilitarse. Bueno, y entonces, esta Nan Goldin, esta fotógrafa, actúa contra los miembros de la familia Saker, que están relacionados con la crisis de los pies. Ahora mismo se ha hecho una película también en Estados Unidos, lo he estado viendo, y eso es lo que ha ganado el prestigioso León de Oro del 79 Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre, ahora mismo, hace menos de una semana. Según el Stream Daily, la película de Poetras es solo el segundo documental, después del Sacro Graf de Gianfranco Rossi en 2013, que también la admitieron como película y era un documental, porque por lo visto era impactante, en llevarse el codiciado. Esto tiene muchísimo prestigio internacional, porque esto va a ser proyectado en montones de salas, y entonces esto va a tener una dimensión mundial. O sea, es la mayor promoción que se puede hacer de este documental. Pero es la segunda vez que se premia un documental. Bueno, ella es Poetras, es una periodista de investigación, que en 2014 ganó un Oscar por un documental que hizo, que se llamaba Sitting Sand Four, sobre Edward Snowden, su discurso de aceptación agradece a los funcionarios del festival por reconocer el documento como cine, porque realmente no es cine. Entonces la película And All the Beauty and the Blush Head explora la vida, toda la belleza y la sangre, la vida y la carrera y la campaña de Goldin contra los sacros. Goldin tendrá ahora 69 años, que empieza después de que Goldin se vuelve adicta al oxycontin, como os he contado antes, después de una lesión en la muñeca. Entonces crea un grupo que se llama, lo tengo que leer, Prescription Addiction Intervention Now. Entonces el acrónimo es P-A-I-N, Pain, Pain, que significa dolor. Este grupo se reúne y hacen acciones contra esta familia, contra, bueno, ese grupo lo funda en 2017 porque le da muchísima rabia, que ella sí que ha tenido dinero para desintoxicarse, pero hay montones de chavales jovencitos que están tirados por las calles, los padres destrozados y, bueno, y es como una epidemia. Entonces, Goldin, que es la protagonista del documental, emprende una batalla contra los miembros de la familia Sackle, los saqueadores, dueños de Pur de Pharma, que se enriquece a través de la comercialización agresiva del poderoso opioide. Nosotros en España decimos opiáceo, no decimos opioide, decimos opiáceo. Goldin y su grupo llaman la atención sobre los esfuerzos filantrómicos del lavado de cara de los miembros de la familia Sackle, a través de los cuales, como he dicho, proporcionan enormes cantidades de dinero a las principales instituciones artísticas, a cambio de los derechos de denominación correspondientes a las galerías y otros espacios públicos. O sea, se cuelgan medallas, pagan menos impuestos. Entre los museos que eliminan el nombre de Sackle, están y dejan de recibir donaciones, está, se encuentran el Museo Metropolitano, como he dicho, el de Nueva York, Serpentine Gallery de Londres, la Tate Modern Gallery, la Tate Bridging, el Museo del Louvre, bueno, hay muchos, no hay ni una unidad, porque son gente riquísima. Los miembros de la familia Sackle, que son dueños de Pur de Pharma, y que en 2020 son citados por el Comité de Supervisión, y que no piden permón supervisión y reforma de la Cámara de Representantes por desempeñar un papel central en alimentar una de las crisis de salud pública más devastadoras que ha tenido Estados Unidos en su historia. Hasta la fecha han sido condenados por irregularidades criminales, no han sido condenados por nada, están en sus casas plácidamente, han puesto la empresa en quiebra y que se apañen los que se mueran. En marzo acordaron pagar 6.000 millones durante 19 años, a las familias casi nada y menos, porque si se han muerto medio millón, no sé a lo que salen, a las víctimas, y se siguen muriendo 200 al día, a las víctimas del abuso del oxicontin y sus familias. Espero que os haya gustado, hasta mañana, me voy al cine.